Hay una cuestión de, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensaban en, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar Grite, grite, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother Grite, grite, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara Mejor romper conciencias, equivocadas Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir Bombeando tierra, madre, te dice basta Bombeando tierra, madre, escuche Bombeando tierra, madre, dice ponte en pie Bombeando tierra, madre, dice ponte en pie Bombeando tierra, madre, dice ponte en pie Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother Grite, grite, no, 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 no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother Bombeando tierra, mother Terra éphémère, terra éternelle Unique espoir, tant qu'on des passage obligé La terre se tape, on écoute sa flamme Mamá reclama, se la paga la llama Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy Tegres décadas degradando Ya mamá reclama, se la paga la llama Se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy Siempre magnifican sus latidos voy Yaman, Yaman, mamá tierra, Yaman Ya que las manejan sin plan Demasiadas cavan, otras secan, luego frutos no dan Yaman, Yaman, mamá tierra, Yaman Hoy dos sordos les hace el man Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother Mother, 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 mother Grite, grite, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother Hay una cuestión de, yo diría como es de amor a la tierra Tierra, 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 tierra